Si no vas a lo mismo que el cielo Y no se enlace a salir a los corazones de los rasgos Que los dos son Que lo van a ir a romper a los ojos de la conciencia Que temáticamente salen a luz de los cuantos Yo te tengo a mi reino Que con tu sueño se me ha saltado La noche es desecho No es pasar el muro pero por completo Y no está guardando más sobre el pasado Es el cariño o la suelección Que es mi fuerza en el diálogo que puedo dar Exacto Yo te tengo a mi reino Y yo te tengo a mi reino Gracias por ver fallo Una vez que dujos No te tengo a mi reino